Buenos días nuevamente mis campeones vamos a empezar a trabajar con un nueva área esta vez vamos a hacer formación cristiana y para lo cual quiero que estés muy atento y traigas tu guía tu lápiz vamos a trabajar vamos a continuar si primero con nuestro valor del mes que es gratitud nuestra frase el que da no debe volver a acordarse pero el que recibe nunca debe olvidar y nuestra confesión de fe que ya lo debemos memorizar pero demos gracias a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo muy bien para empezar quiero que tomes mucha atención si esta historia se encuentra en la lectura de la biblia de génesis 22 y el texto para aprender es por la fe misma sara estéril recibió fuerza para concebir simiente y concibió aún fue fuera de tiempo de la edad porque él ella creyó en la fidelidad del que lo había prometido romanos 1 17 ahora sí prestemos atención a este vídeo abraham en la tierra de su padre con su esposa sarai y su sobrino lot allí tenía todo lo necesario para vivir cómodamente pero un día dios le habló a abraham y le dijo sal de la tierra de tu padre y de tu familia y ve al lugar que yo te mostraré y ahí haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra así lo hizo abraham salió con todas sus pertenencias su esposa y su sobrino y caminó por donde dios lo vio hacia la tierra prometida que dios le daría después de un tiempo lot el sobrino de abraham decidió irse a otro lugar y tener una familia abraham junto con su esposa sarai quedaron solos y allí dios les dijo levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y tu descendencia será tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo que de multitud no se podrán contar abraham creyó lo que dios le decía sin embargo él pensaba cómo podría tener una descendencia tan grande si no tenía hijos pues su esposa sarai era estéril entonces abraham le preguntó a dios cómo puedo hacer esto si no tengo hijos mira al cielo y cuenta las estrellas y abraham le respondió no se puede son demasiadas así será tu descendencia que de multitud no se podrá contar contestó dios pero para eso debo cambiar tu naturaleza pues tu nombre no será más abraham sino abraham que significa padre de multitudes y tu esposa no se llamará más sarai sino sara que significa madre de naciones en respuesta abraham creyó completamente a dios pasado el tiempo siendo abraham de 100 años de edad y sara de 90 tuvieron por fin respuesta a la promesa había llegado un hijo al cual llamaron y sara todos estaban muy felices a partir de ahí dios se encargó que su descendencia fuese como las estrellas del cielo muy bien hoy día vamos a hacer sí el cumplimiento de la promesa la promesa que dios hizo habrá sí y quiero que traigas rápidamente tu guía sí de formación cristiana busca el nacimiento de isaac es lo que nos corresponde trabajar ahora te doy un tiempo pone pausa el vídeo quiero que leas una dos tres veces para resolver ver nuestro libro de actividades si el vídeo también nos grafica algo de esta historia no muy bien a ver ahora sí vamos a empezar primera pregunta primera pregunta si a ver retomando brevemente la historia sabemos que dios le hizo una promesa a sara a sara y abraham sí pero pasaba el tiempo y no venía la bendición del hijo no es así que sara y le dice abraham no no tuvieron paciencia se estaban envejeciendo y no miraban que venía el hijo y le dijo que tome a su criada o a su esclava agarro no y que de repente esa era la forma de que dios les iba a bendecir no tuvieron paciencia sí se envejecían y el tiempo pasaba quizás su fe estaba decayendo y es así que sara le pide abraham que tome a su esclava y tienen a su hijo sí y su hijo se llamó ismael pero pasó el tiempo y también sara salió embarazada sí después de 13 años nace el hijo de la promesa de dios para abraham y su nombre fue isah es así que no y hemos leído todos esos acontecimientos ajá y hubo unos malos momentos que pasaba sara sara y no al convivir con agar y su hijo isah esta esclava comenzó a darse un trato sí menospreciador a sara ajá porque ella tenía un hijo su primer hijo de abraham y comenzaron a burlarse a maltratar al hijo de sara a isah es así entonces que sara muy molesta le dice a abraham que la eche de la tierra y abraham estaba triste y preocupado por esta situación y le consulta a dios y dios le dice sabes que obedece a sara y agar se se echara al desierto junto con su hijo ajú pero dios cumplió su promesa no los dejó solos no hubo un tie llegaron se acabó el poco pan que llevaron no su agua se acabó en el desierto pero estaba en el desierto ya no tenían que comer entonces agar dijo lo quiero ver morir a mi hijo se fue a otro lado a gritar a solosar a reclamar a dios por la vida de su hijo y dios escuchó el solioso de si de ismael pero dios es bueno dios cumplió su promesa también le prometió que él iba a ser bendito y es así que dios les provee de alimento y de agua para que ellos vivan si vivan y salgan con bien del desierto y es así que también de ismael dios hace una gran nación donde desciende el pueblo no el país de los árabes hasta la actualidad es la descendencia de ismael vemos que es un dios muy bueno y proveedor no cierto muy bien y mientras tanto ismael está viviendo creciendo feliz al lado de sus padres pero llega un tiempo en que en que dios le pide si le pide la vida de su hijo no dice que necesita que le den sacrificio en un holocausto y yo pienso que mi papá no le dice a dios por qué no o sea por qué mejor les hubiera dejado sin hijo no hubieran conocido el amor de hijo así viejos sólo se hubiera muerto por qué le pide su único hijo pero sabes que abran obedeció es así que lleva a una montaña donde dios mismo le dijo es le arma un altar pone si eh la leña coloca el sa y en el momento que él va a usar un cuchillo dios ve la fe de abran no y es donde lo detiene y dios le hace aparecer un cordero que está enredado entre unos espinos sus cuernos y le dice no toques al niño eh ahí tienes un cordero que para que hagas el sacrificio y dios prueba la fe de abran ajá creo que muchos padres yo como papá no se lo pensaría no soy abran pero sabes que yo veo la promesa de dios el cumplimiento por la fe de abran muy bien vamos a empezar entonces cómo se llamaba el primer hijo de abran que tuvo con agar ya sabemos no cierto cómo se llamaba ismael muy bien ismael toma nota a ver era el hijo que dios había prometido abran era o no era no profesora porque la promesa era con sara no con con sarah y no con agar muy bien no entonces pregunta por qué tuvieron a ismael sí por qué tuvieron a ismael ajá porque tenían falta de fe estaban impacientes se iban haciendo viejos coloca sí sí no no muy bien tenía falta de fe claro pasaba el tiempo ya estaban perdiendo la fe se pusieron impacientes se hacían viejos bueno nadie puede presionar a dios no quién era agar ah ya se recordamos era la esclava era la esclava sí de sarah y por qué sara tenía rabia agar ah porque se burló de su hijo se burló cuando nació isaac se burló de su hijo y una madre no puede soportar eso no crees que cuando tomamos las decisiones que dios quiere nos va nos vamos a arrepentir así como habrán no profesora porque después de lo que habrán hizo sí de isaac el hijo de habrán una gran nación sí muy bien qué hacía ismael con respecto a isaac también isaac este era maltratado por ismael no junto con agar y entonces ismael también maltrataba a isaac muy bien pregunta tenían culpa ismael e isaac de lo que de los líos de los padres había muchos problemas como te digo con los padres no no ellos no tenían la culpa pregunta cómo mostró dios amor por ismael recuerda que ellos fueron desterrados al desierto junto con su madre no porque sarahí ya no los quería tener junto con ellos entonces sí que pasó allá profesora dios les proveo de alimentos y más aún cumplió su promesa ahí dios manifestó su amor por también por ismael no cumplió su promesa dios sí y hizo de él una gran nación con su descendencia el pueblo árabe te vuelvo a repetir muy bien profesora fácil vamos a la página siguiente dice pregunta cómo se se sentirá abran cuando recibió la orden de dios de sacrificar a isaac como te dije como padre o madre nadie quiere dar a su hijo no bueno ese es un nivel de amor de fe hacia dios y abran lo hizo obedeció recuerdas la historia entonces yo pienso que como papá él sintió tristeza creo que no se sentía contento ni preocupado porque sabía quién en quién estaba confiando era dios por algo le estaba diciendo no entendemos las cosas de dios pero dios siempre lo termina todo para bien muy bien quienes iban en la caravana de sacrificio recuérdate y viva isaac abraham y dos siervos con la mula y la leña no ajá quién iba a ser sacrificado isaac profesora quién más estaba abran totalmente dispuesto a sacrificar sí a isaac sí no depende profesora sí estaba dispuesto incluso dios le dijo no toques al hijo cuando ella tenía el cuchillo levantado no a ver por qué lo sabes entonces ponemos en orden dice lee bien ponemos en orden cronológico o sea cómo ocurrieron los hechos sí muy bien levantó el cuchillo primero eso fue al último llevó a isaac hasta el lugar puso la leña hizo el altar bueno primero hizo el altar colocó la leña llevó ahí al altar a isaac y lo ató y levantó el cuchillo contra él entonces sería sí número cuatro sí número tres es es el número dos y el número uno este sería el orden cuatro tres dos uno muy bien cómo creyó dios cómo proveyó dios otro sacrificio sí qué hizo qué apareció cuando dios le detiene a abran que no hieran a su hijo isaac con el cuchillo sí muy bien sí encontraron sí un carnero entre unos espinos no sus cuernos estaban enredados y dios le dio la orden de que sacrificara ese cordero y no toque a isaac muy bien entonces te reto a que termines de trabajar la guía ya es la mitad eso es todo sí mis campeones me despido y será hasta la próxima bendiciones y i buenas y i